El beso más pequeño de Matías Manchú. La nueva Estatua de la Libertad. Desde que han remodelado la Estatua de la Libertad en función de tu pecho, las visitas han pasado de 85 grados centígrados por ciento. Jugar al voleibol con un erizo de mar. Incluso cuando estás de humor, para no tener el humor de reconocer que hablarte es como jugar al voleibol, con un erizo de mar sigue siendo deseable en un 67%. En el reloj de tus besos el tiempo se reblandece. El día se pone a escondidas su pijama de estrellas y luego se evapora. La orquesta motor que fulmina el rojo vivo toca en sordina. La luna te mira a través de la ventana. Acude a pintar sus reflejos en tu pie. Con la punta de los dedos me esforzaré por ser solo un poquito más que su pincel.